Hola amigos, espero estén pasando un excelente día aquí en el programa Más Que Estilo. Hoy nos acompañan unos empresarios de lo que es Men Fashion Style y nos vienen a presentar precisamente una de sus marcas exclusivas que están promoviendo que acaba de llegar aquí a la Ciudad de México, que se llama Matarazzi. Ellos son Tequish Ferrer y Eric Bosch. Bienvenidos a tu programa. Gracias. Pues mira, te platico lo que nosotros hacemos. Somos una comercializadora que se dedica a importar trajes de marcas internacionales. Dentro de todos estos trajes que traemos, traemos la exclusividad en México con la marca Matarazzi. Matarazzi es una marca italiana, con tela italiana, que se llama Hábitos Satoriale y son trajes de moda. Son trajes exclusivos con diseños que son tendencia. Son trajes de temporada. Estos trajes, como se pueden ver aquí atrás, ahorita las tendencias son los cuadros, las rayas de gil, los colores lisos, todo ese tipo de colores y de trajes, son los que nosotros traemos con Matarazzi. Son trajes muy exclusivos y de una excelente calidad. Pues estos trajes, la marca es italiana, nosotros los importamos de Estados Unidos y somos los únicos en México que tenemos la distribución de estos trajes. Exclusivos, totalmente con ustedes. Totalmente exclusivos con nosotros. Ah, perfecto. Hace rato fuera de cámaras platicábamos sobre un diferenciador. Pláticanos porque es importante que, pues, o sobre todo los caballeros que viven aquí en la ciudad, conozcan por qué puede ser muy atractivo adquirir los trajes con ustedes. Bueno, estos productos están hechos para gente principalmente que tiene un roce de negocios. Entonces, pensando en esto, los trajes son de muy alta calidad y tienen de 150 a 160 centímetros cuadrados. Entonces, esto lo que nos garantiza es que no se van a arrugar, no importando que exista calor, que metan el traje en la maleta. Entonces, esto, la verdad, garantiza que siempre van a tener una muy buena personalidad. Wow. Otra de las características importantes que nosotros ofrecemos es que todo se hace de manera personalizada, cada una de las visitas. Es decir, nosotros llevamos asesores que van a su oficina o casa. Ah, ok. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Les hablamos, concertamos una cita y ustedes se desplazan o cómo lo vamos a manejar? La mecánica es muy sencilla. Pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o bien ingresar a nuestras redes sociales, que también pueden localizarlas al tope de la ventana, o y concertar una cita. Una vez que concerten una cita, un asesor va a su casa u oficina y además les brinda asesoría. Esta asesoría consiste en qué es lo que les queda mejor de acuerdo a la actividad que desempeñan, de acuerdo al tono de piel, les lleva a combinaciones que están comprobadas, se ven excelentemente. Oye, algo que no platicamos, pero estoy segura que tienen la respuesta ahorita, es por ejemplo el tiempo que toma a una persona a hacer su cita, a lo mejor si el traje le queda, pues yo creo que en ese momento es rapidísimo tenerlo disponible, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo estamos hablando de que yo voy, lo elijo y lo necesito? Pues mira, te llevamos unas 10, 15 opciones. Ajá. En tu talla. Ok. De ahí vemos las características que tú necesitas, hacemos un filtro, te damos los trajes que creemos que son la mejor elección para ti, te los pruebas y listo. Debe ser no más de 30 minutos. Ah, ok, al momento. Sí, porque muchas veces se va a una tienda comercial y te dicen, pues regresa en, no sé, 7 días, ¿no? No. Entonces también esto puede ser un diferenciador de la marca, ¿no? Las opciones que te presentan y que lo tienes, hoy lo necesito en la tarde y pues en la mañana pudiéramos tener esa facilidad con ustedes. Sí, y de hecho es más fácil que una tienda porque te llevamos tu talla, o sea, no tienes que estar buscando modelos o no tienes que estar viendo que hay en existencia, o sea, esto es lo que es tu talla, esto es lo que, esto es lo que te favorece, pero si te gusta esto, pues también se puede. Ah, ok, perfecto. En 30, 40 minutos ya tienes tus trajes y ofrecemos también el servicio de sastre para ligeros ajustes que puede ser media pulgada de manga, el corte entubado del pantalón y ese tipo de detallitos que por lo que mucha gente se hace trajes totalmente a mano, trajes sastre, es este, es por esa razón. Que lo llevan así. Porque, exacto, porque se los hacen a la medida, aquí nuestro sastre nos apoya con esos detalles y algo que no tienen los, los astres son los diseños, por ejemplo, ahorita las tendencias de moda, un traje sastre no te ofrece todas esas virtudes, tú vas, escoges una tela super 160 y no tienes la, o sea, no tienes el dibujo del traje, los dibujos de Matarazzi en sí son trajes totalmente de moda. Oye, y esto, por ejemplo, si tienen las redes sociales, los podemos ahí empezar a ver, página web o algo para que ya, digo, estamos por terminar la entrevista, yo creo que vamos a repetirla porque sin duda se ve que es muchísimo lo que podemos aprender de la marca para que nos compartan ya con el público antes de despedirnos. Pues nuestras redes sociales están en pantalla, Twitter, Instagram y Facebook y por ser Día del Padre, todo el mes de junio vamos a tener seis meses sin intereses para que ya empiecen a agendar sus citas y aprovechen este beneficio que no siempre lo tenemos, aparte es un servicio muy exclusivo. Amigos, pues ya lo saben, esta es una excelente opción, sobre todo para los caballeros, ya viene el Día del Padre, visiten las redes sociales o asistan al showroom que también ellos tienen, hagan su cita y no se olviden de estar muy pendientes de todo lo que ellos nos van a ofrecer, sobre todo los seis meses sin intereses. Hasta luego. Bueno amigos, continuando en su programa Más que Estilo, en esta sección dedicada a automovilismo, hoy tenemos una invitada especial a Daniela Tejeda, que es la gerente de marca de Ranger, de Ford. Daniela, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Joel por tenerme aquí. Daniela, en México hay un debate y siempre cada segundo semestre todas las empresas del sector automotriz empiezan a presentar sus productos de lo que puede venir el año siguiente. Yo tuve la oportunidad de participar con ustedes en este lanzamiento de la Ranger 2017 y me gustaría que nos platicaras cuáles son las bondades de esta camioneta. Bueno, estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento, es Ranger 2017. Es una pick-up que llega más imponente que nunca, más desafiante, con cambios que se centran principalmente en tres ejos. Nuevo diseño robusto, potencia desafiante y más tecnología. En cuanto al diseño, tú lo pudiste ver, la parrilla está divina, tiene un aspecto más robusto, parrilla rediseñada que refleja este ADN que nos caracteriza nacidos fuertes, nacidos fuertes. En cuanto a potencia, llegamos con un nuevo motor, 3.2 litros diésel, que entrega un torque de hasta 347 libras pie, lo cual la hace la más potente en el segmento. Déjame preguntarte algo, en México generalmente la gente piensa que el diésel va de salida, nos preocupa la gasolina, pero ustedes siguen fabricando autos diésel. Sí, y Ranger tiene esta versatilidad. Tenemos disponibles motor a gasolina, un 2.5 litros gasolina, pero para aquellos clientes que buscan eficiencia de combustible, tenemos dos motores diésel disponibles para Ranger. Uno 2.2 litros, que ya teníamos en años modelos anteriores, y ahora este nuevo 3.2 litros, que brinda mucho mayor potencia y permite a nuestros clientes hacer todo lo que quieran. El desempeño es verdaderamente inigualable. Que son para usuarios rudos, realmente, porque es una camioneta, carro, pero carga hasta 3 toneladas, o sea, es muy versátil este producto. Sí, Ranger carga actualmente hasta 1.4 toneladas, la mejor del segmento, y con el torque que tiene, la facilidad es poder arrancar, mayor facilidad de arranque sin importar la carga, da un mayor torque a menores revoluciones, y esto ayuda también a eficiencia en combustible, y da más vida útil al motor. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos, y en cuanto a tecnología, llega con mucho más tecnología, ahora con dirección eléctrica asistida. Sí, que es lo que me llevó la atención, es casi un robot, ¿no? Lo que hace es, facilita el esfuerzo necesario para maniobrar, de acuerdo a la velocidad y al terreno, y somos los únicos en el segmento que tenemos esta tecnología. También llega con Sync, con MyFourTouch, que es esta tecnología de conectividad que caracteriza a Ford, lo que permite y lo que nos preocupa en Ford. Manos libres, comunicación. Así es, es que el conductor solamente se preocupa en tener la atención en el camino y en el manejo. Entonces, lo que hacemos con Sync y MyFourTouch es poder controlar clima, el teléfono y la música con comandos de voz. Todo con comando voz. Dices la temperatura a la que quieres, la estación de radio que quieres escuchar, a quién le quieres llamar, y con tu voz se controla todo, o bien con la pantalla táctil, el copiloto o quien sea puede tocar. Oye, Daniela, déjame preguntarte, ¿cuál es el reto de introducir estos autos en México? Bueno, realmente es para nosotros cada vez más tecnología. Cada lanzamiento siempre viene con más tecnología y muchas veces lo que nos pasa es que estamos acostumbrados a como eran antes. Pero la verdad es para nosotros siempre muy emocionante poder llegar con más tecnología siempre para hacer al final el reto que tenemos en Ford de siempre hacer más fácil y más cómodo el manejo. Bueno, pasamos cada vez más tiempo en nuestros vehículos, entonces ya que vamos a estar ahí, que sea lo más cómodo, lo más dinámico, lo más seguro. Daniela, si alguien quiere tener contacto contigo, con tus redes, con información del auto, ¿cómo te localizan? Bueno, toda la información pueden encontrarla en Ford.mx, las cuentas de Ford es Ford-MX y Facebook también Ford de México y es para mí un gusto, siempre ahí pueden encontrar toda la información que sea necesaria. Daniela, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Continuamos con nuestra sección A Pedir de Boca. ¡Gracias! ¡Gracias!